Música Bienvenidos hermanos a esta fiesta Bienvenidos a la mesa del Señor Bienvenidos hermanos a esta fiesta Bienvenidos a la mesa del Señor Que todos cantemos, que todos recemos Que todos oremos y alabemos al Señor Que todos cantemos, que todos recemos Que todos oremos y alabemos al Señor Y hoy venimos con gozo, a compartir contigo Siempre tú nos recibes, con los brazos abiertos Y al sonar las campanas, gracias tú nos regalas Y al entrar en la iglesia, y al entrar en la iglesia Nuestro corazón salta Bienvenidos hermanos a esta fiesta Bienvenidos a la mesa del Señor Bienvenidos hermanos a esta fiesta Bienvenidos a la mesa del Señor Que todos cantemos, que todos recemos Que todos oremos y alabemos al Señor Que todos cantemos, que todos recemos Que todos oremos y alabemos al Señor En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Amén La paz, la caridad y la fe De parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor Estén con vosotros La familia Telesantiago ofrece la Santa Eucaristía Por el cumpleaños de Margarita Monguí de Barón Al cumplir 71 años de edad También por Jairo Gutiérrez Quien pide por su estabilidad económica Jamie Andrea pide por su madre Hermanos y por todos para la unión familiar Angie Milena Zambrano pide para que Dios y la Virgen Guíe y protege cada paso que den sus hijos Rosalba Moreno pide por la salud de toda su familia Nos unimos a estas intenciones Oramos también por nuestros hermanos enfermos Que están ahí en las clínicas En los hospitales o en sus casas Y están siguiendo esta Santa Eucaristía Como el publicano allí en el templo Con mucha humildad Pidamos perdón No somos santos No solo matar y robar es pecado Hay cosas que a diario hacemos y también son pecado Ofender con las palabras Ofender con las acciones Ser injustos También son pecados Pidamos perdón Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante vosotros hermanos Que he pecado mucho de pensamiento Palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a vosotros hermanos Que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Por haberte negado, Señor ten piedad Por haberte ignorado, Cristo ten piedad Por no haberme amado, Señor ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Cristo ten piedad Oremos Te pedimos, Señor, que tu gracia continuamente nos preceda y acompañe De manera que estemos dispuestos a obrar siempre el bien Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Escuchemos con fe la palabra de Dios Lectura de la Carta de San Pablo a los Romanos Hermanos Ahora la justicia de Dios Atestiguada por la ley y los profetas Se ha manifestado independientemente de la ley Por la fe en Jesucristo Viene la justicia de Dios A todos los que creen Sin distinción alguna Pues todos pecaron Y todos están privados de la gloria de Dios Y son justificados gratuitamente por su gracia Mediante la redención de Cristo Jesús A quien constituyó sacrificio de propiciación Mediante la fe en su sangre Así quería Dios demostrar Que no fue injusto dejando impunes Con su tolerancia los pecados del pasado Se proponía mostrar en nuestros días Su justicia salvadora Justificándose a sí mismo Y cancelando la culpa Del que apela a la fe en Jesús Y ahora ¿Dónde queda el orgullo? Queda eliminado ¿En nombre de qué? ¿De las obras? No En nombre de la fe Sostenemos pues Que el hombre es justificado por la fe Sin las obras de la ley ¿Acaso es Dios solo de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? Evidente que también de los gentiles Si es verdad Que no hay más que un Dios Él absuelve a los circuncisos En virtud de la fe Y a los no circuncisos También por la fe Palabra de Dios Del Señor viene la misericordia La redención copiosa Desde lo hondo a ti grito Señor Señor escucha mi voz Están tus oídos atentos A la voz de mi súplica Si llevas cuenta de los delitos Señor ¿Quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón Y así infundes respeto Del Señor viene la misericordia La redención copiosa Mi alma espera en el Señor Espera en su palabra Mi alma guarda al Señor Del Señor viene la misericordia La redención copiosa Háblame 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 Señor Háblame Háblame Señor Háblame Háblame Señor Háblame Háblame Señor No soy digno de que Tú Entres en mi casa Pero una palabra Pero una palabra tuya Me podrá sanar Pone una palabra En mis labios Y en mi mente Que siempre esté escrita En mi corazón Háblame Háblame Señor Háblame Háblame Señor Háblame Háblame Señor Háblame Háblame Señor El Señor esté con vosotros Lectura Del Santo Evangelio Según San Lucas Gloria a tu Señor En aquel tiempo Dijo el Señor Hay de vosotros Que edificáis Mausoleos A los profetas Después que Vuestros padres Los mataron Así sois testigos De lo que hicieron Vuestros padres Y lo aprobáis Porque ellos Los mataron Y vosotros Les edificáis Sepulcros Por algo Dijo La sabiduría De Dios Les enviaré Profetas Y apóstoles Algunos Los perseguirán Y matarán Y así esta generación Se le pediría Cuentas de la sangre Y los profetas Derramadas Desde la creación Del mundo Desde la sangre De Abel Hasta la de Zacarías Que apareció Entre el altar Y el santuario Si Os lo repito Se le pedirá Cuentas A esta generación Hay de vosotros Juristas Que os habéis Quedado Con la llave Del saber Vosotros Que no habéis Entrado Y habéis Cerrado El paso A los Que intentan Entrar Al salir De allí Los letrados Y fariseos Empezaron A acosarlo Y a tirarle De lengua Con muchas Preguntas Capciosas Para acogerlo Con sus propias Palabras Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Una pequeña enseñanza A la luz De esos textos Que la iglesia Nos propone Este jueves De la 28ª semana Del tiempo Ordinario Hemos iniciado A leer En esta semana La carta La puso San Pablo A los romanos Y no olvidemos Que toda carta De San Pablo Tiene una parte Doctrinal Y una parte Exhortativa Y estamos En esa parte Doctrinal Donde está dejando Las bases Del cristianismo En lo que nosotros Creemos Y lo coloca Ahí San Pablo Acordemos Que en el Antiguo Testamento Los dos pilares Que tenía el pueblo Era la ley Y los profetas Escuchar a los profetas Y el evangelio Nos habla De los profetas Que predicaban Y que el pueblo Los asesinó La ley Y los profetas Y el pueblo Consideraba Que el cumplimiento De la ley Esa ley Que Dios Le había dado En el desierto Sinaí Con Moisés Que el cumplir Esa ley Era la que Le aseguraba A uno La salvación Y aquí viene San Pablo A decirle Bueno Quitemos ese pilar Ese no es el pilar Fundamental Es el primer Pilar En nuestra vida Es la fe Creer en Cristo Jesús Y si uno cree Aparece el otro pilar Las obras Entonces no es Las obras Primero que la fe Es la fe Si nosotros Creemos verdaderamente En nuestro Señor Jesucristo De esa fe Surgirán las obras No por el cumplimiento De los De la ley No Por eso lo dice aquí San Pablo Lo fundamental Es creer en nuestro Señor Jesucristo Y si yo creo En nuestro Señor Jesucristo Si en mi corazón Tengo ese sentimiento De confianza De amor a Dios Si en mi mente Tengo seguro Que Él Es el salvador Del mundo Las obras Surgen como Consecuencia De ese creer Entonces No es por la ley Por la ley Es consecuencia De nuestro creer Por eso la base Y fundamento De nuestra vida Está en la fe En nuestro Señor Jesucristo Y lo dirá más adelante San Pablo El hombre No se justifica Por cumplir la ley Sino por creer En Cristo Jesús Si creo en Cristo Jesús Y acepto a Cristo De mi vida Las obras Surgirán por sí solas Desde esa fe No desde la ley Desde la fe Y entonces eso Fe en nuestro Señor Y esa fe Me va a llevar A las obras Que esas obras Coinciden Con las obras Que me pide La ley Y entonces Hay que dar paso A nuestro Señor Jesucristo A esa fe En nuestro Señor Jesucristo Es lo que está insistiendo San Pablo Conémonos que Hay una lucha Y hay que entender San Pablo Está escribiéndole A judeocristianos A judíos A cristianos Que eran judíos Y que les costaba Dar ese paso total Y ellos seguían Teniendo algunas cosas De ese judaísmo Y por eso Nos invita A creer verdaderamente En que Jesús Es el Mesías Que es el Hijo de Dios Y que creyendo En el corazón Profesando Con la boca Vendrán Las buenas obras De los hijos De Dios Pasando al Santo Evangelio También desde ayer El Señor comenzó Con los famosos Hay Hay de vosotros Así como El Evangelio De San Mateo Presenta las bienaventuranzas San Lucas También presenta Unas bienaventuranzas Pero también presenta Unos Hay Hay de vosotros Y aquí habla Hay de vosotros Esta generación Que hace mausoleos De esos profetas A los que mataron Sus padres Y los trata fuerte Dice Bueno Serán también Juzgados No pensemos Que nosotros No vamos a ser juzgados Todos Al final de nuestros días Lo dicen los místicos Seremos juzgados Por el amor Y sobre El amor Que le tuvimos a Dios Y Dios que es amor También nos juzgará Habrá un juicio Y aquí también Se lo dice A los letrados Ustedes Cerraron la entrada Pensando de ser sabios Le cerraron la puerta A los demás Y no los dejaron entrar También vendrá un juicio Para ustedes Y un juicio más severo Al que más se le dio Más se le exigirá Entre más conocimientos Tenemos Entre más oportunidades Dios nos da manos Se exigirá a nosotros En el juicio final No pensemos Que no va a haber juicio Eso es lo que El mundo actual La mentalidad actual Nos quiere hacer sentir Y pensar Que no va a haber juicio Que Dios es amor Y al final Todos nos vamos a salvar Que el infierno no existe Que Dios no es Un Dios juez ¿No? Dios En la vida Nos da la misericordia Misericordia Es misericordioso Con nosotros En el juicio final Será juez Un juez misericordioso Pero habrá un juicio Por lo que hicimos bien Por lo que hicimos mal Si creímos en nuestro Señor Y de esa fe Surgieron buenas obras Nos salvaremos Si no creímos en nuestro Señor Y no tuvimos buenas obras Nos condenaremos Que ojalá Hagamos un examen de conciencia Verdaderamente creo En nuestro Señor Señor Jesucristo Lo acepto en mi vida Como el salvador del mundo Y con esa fe Realizo obras De amor De misericordia Para la salvación propia Y la salvación de los demás La Virgencita María Nos ayude Hoy A pedirle a Dios Que aumente nuestra fe Que creamos cada día más en Él Que coloquemos Toda nuestra confianza en Él Así sea Señor Jesús Nos colocamos ante Ti Tú eres el médico De los cuerpos Y de las almas Hoy nos presentamos ante Ti Con nuestras cosas buenas Pero también Con nuestras cosas desagradables Con aquello Que no hemos hecho bien Imploramos Tu perdón Y Tu misericordia Para que nos salves De toda iniquidad Confiamos en Tu infinito amor Señor Para con nuestros hermanos enfermos Para que los alivies De toda dolencia Y de toda enfermedad Te damos gracias Señor Por el don de la vida Y por la vida que le concedes A cada uno de nuestros seres queridos Todo esto Y lo que queda en nuestro corazón Te lo presentamos Por Jesucristo nuestro Señor Amén Antes de irte Tú nos decías Este es mi cuerpo El pan de vida Y quien lo come No morirá Porque está conmigo Porque está conmigo Porque está conmigo Y siempre Yo estaré con Él Y sin embargo Tú me regalas Tu cuerpo y tu sangre Tu pan y tu vino Y sin embargo Y sin embargo Tú me levantas Me tienes la mano Para que te siga Y sin embargo Tú me regalas Tu cuerpo y tu sangre Tu pan y tu vino Y sin embargo Y sin embargo Y sin embargo Tú me levantas Me tienes la mano Para que te siga Me tienes la mano Para que te siga Para que te siga También la oración De tu pueblo Para que la Eucaristía Celebrada con amor Nos ayude a conseguir La gloria del cielo Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con vosotros Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo darte gracias Señor Padre Santo Dios de la alianza Y de la paz Porque tú llamaste a Abraham Y lo mandaste salir De su pueblo Para constituirlo Padre de todas las naciones Tú suscitaste a Moisés Para librar a tu pueblo Y guiarlo A la tierra De promisión Tú en la etapa final De la historia Has enviado a tu hijo Como huésped Y peregrino En medio de nosotros Para redimirnos Del pecado Y de la muerte Y has derramado El Espíritu Para hacer de todas Las naciones Un solo pueblo Nuevo Que tiene como meta Tu reino Como estado La libertad De tus hijos Como ley El precepto Del amor Por estos dones Por estos dones De tu benevolencia Unidos a los ángeles Y a los santos Cantamos con gozo El himno De tu gloria Santo, santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Santo, santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Llenos están El cielo y la tierra De tu gloria Santo, santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Santo, santo es el Señor Dios del universo Dios del universo Santo es el Señor Santo, eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo Y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomad Y comed Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Señor mío Y Dios mío De mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Señor mío Y Dios mío Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Clamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial Del misterio pascual De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Luis Augusto Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección Por la caridad También acuérdate De nuestros hermanos Que han muerto En tu misericordia Admitelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles San Ignacio de Antioquía Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Con sentimiento De unidad Orando Los unos por los otros Dando gracias a Dios Por las bendiciones Que nos da Como Padre Misericordioso Digamos la oración Que Cristo Nos ensenó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden No nos dejes Carna la tentación Y líbranos Del mal Amén Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Oremos por la paz Que seamos instrumentos De paz Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Si una fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedele la paz Y la unidad Tu que es Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre Con vosotros Démonos fraternalmente Un saludo De paz Por tu sangre Preciosa Cordero de Dios Ten piedad Tu que quitas Tu que quitas El pecado Ten piedad De nosotros Por tu sangre Y danos la paz Y danos la paz Mi queridos hermanos Este es el amigo Que nunca falla Es el Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Señor No soy digno De que entreste en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme El cuerpo Y la sangre de Cristo Nos guarden Para la vida eterna Amén Por eso ardía mi corazón Cuando me hablaba De su amor Quiero tocar su santidad Costar su perdón Y en el altar Que fue una cruz La salvación Él me entregó Me dio su carne Con su sangre Y a ti me envió Cuando Dios se manifieste Seremos semejantes a Él Porque lo veremos Según es Oremos Te suplicamos Señor Que así como nos alimentas Con el sacramento del cuerpo Y la sangre de tu Hijo Nos hagas participar Cada vez más De su naturaleza divina Por Jesucristo Nuestro Señor Amén No olviden nuestra Santio Frendatón Este 29 y 30 de noviembre Santio Frendatón 2019 Más Boyacenses Más Boyacenses que nunca Nuestro canal Es de Boyacá Y lo vamos a sacar Adelante Y vamos a extender Nuestra cobertura A todos los municipios De nuestro departamento Entonces Necesitamos la ayuda Y el apoyo De todos ustedes Para nuestra Santio Frendatón 29 y 30 de noviembre Da al Señor Como Él te ha dado a ti Porque Él sabe pagar Y te devolverá Siete veces más Con la ayuda de Dios Y de María Santísima Podemos ir en paz Demos gracias a Dios Dios los bendiga Continúen con nuestro canal A continuación El Santo Rosario Feliz día Conozco una mujer Su nombre es María Ella me da su amor Sin condición Conozco una mujer Conozco una mujer Conozco una mujer Su nombre es María Ella me da su amor Ella me da su amor Sin condición A veces cuando lloro La recuerdo Solo Usake en paz Si me da su amor Sin condición Si es Si es Lo Dis